Código Abierto con Fran Monroy Bienvenidos al Código Abierto número 3 En este programa, por supuesto, estamos aquí desde el Parque Extremo de Chacao donde, aparte de hablar del Xtreme de Sira, con el nuevo lanzamiento de la empresa venezolana también tenemos una entrevista con Luis Bernardo Pérez, Vicepresidente de Digitel y nuestras acostumbradas secciones como Vid del Pasado y las Noticias Por supuesto, necesitamos su interacción en arroba código abierto y arroba FM Monroy donde, como siempre, estaremos respondiendo sus preguntas Esto es Código Abierto La cadena de tiendas electrónicas RadioShack informó que podría declararse en bancarrota si su situación de liquidez empeora tras reportar su décima pérdida trimestral seguida La compañía dijo que estaba explorando igualmente otras opciones, incluida la venta o una inversión siendo la liquidación el último recurso RadioShack, cuyas ventas están en caída libre desde 2010 aseguró que está trabajando con sus acreedores y sus propietarios para estructurar su deuda y reducir sus costos La compañía informó que las ventas en tiendas similares descendieron un 20% en el último trimestre mientras que las ventas totales ascendieron a su nivel más bajo en más de 20 años Motorola anunció la salida de su nuevo equipo Motorola E2015 El mismo llega con una pantalla de 4.5 pulgadas con resolución HD de 960 x 540 píxeles, un poco más grande que el modelo anterior y además tiene un procesador Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos corriendo a 1.2 GHz ganando 2 núcleos más con respecto a la versión anterior Está acompañado de 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno los cuales pueden ser ampliados con tarjetas microSD de hasta 32 GB En cámaras no hay novedades con respecto al año anterior aunque la principal se mantiene en los 5 megapíxeles con autoenfoque pero ahora tiene una cámara frontal con resolución VGA cosa que el modelo anterior no tenía En batería pasó de 1980 a 90 mAh que incluye el nuevo Moto E2015 Las dimensiones de este nuevo integrante son de 130 x 67 x 11.9 mm su peso es de 143 gramos En cuanto a conectividad el equipo viene preparado para redes 4G LTE además de integrar Wi-Fi, Bluetooth y GPS Es un modelo de gama media-baja y sin embargo tiene prestaciones muy interesantes Así fue el anuncio del nuevo Motorola Moto E2015 Y el capítulo de Modern Family que fue emitido en Estados Unidos el miércoles 25 de febrero fue completamente grabado con un iPhone Además el episodio transmitido transcurrió completamente en la pantalla de un MacBook Pro La trama del episodio trata de los intentos de Claire, Julie Bowen por ubicar a su hija Hallie, Sarah Highland usando la laptop antes mencionada y su iPhone además de los servicios FaceTime y iMessage y es ahí donde el cambio más grande ocurre ya que todo el equipo técnico constará de teléfonos móviles fabricados por Apple específicamente iPhone 6 dejando así de lado las cámaras digitales que ocupan normalmente para la realización de la serie Es el segundo anuncio oficial de Apple metida en el mercado de la cinematografía por llamarlo así porque también una película enteramente hecha con iPhone 5 con tres iPhone 5S fue nominada al premio de los mejores festivales de cine independiente Sundance ¿Cuál será el primer lanzamiento de algo hecho completamente iPhone en Venezuela? Quizás podría ser código abierto pero le faltan un par de iPhone más Como siempre en código abierto las preguntas son lo más importante la interacción con ustedes los oyentes los televidentes arroba código abierto para sus preguntas aquí tenemos varias Kenny sonido arroba Kenny sonido CSS dice estoy vendiendo mi iPhone 4 y me ofrecieron un Z10 más dinero al igual que un Mini S3 más 4000 por cuál de los dos te dirías tú bueno depende de tus necesidades y tus gustos si me preguntas si el Z10 es LTE me quedaría con el Z10 LTE mala idea no es la colega María Virginia Nieto del Estado Sur nos dice ¿me puedes aconsejar una tabla que cueste igual o menos de 150 dólares? bueno básicamente hay dos la Asus la tableta Asus que está sobre los 100 dólares aproximadamente y otro caso puede ser la Nexus que está sobre los 147 dólares son equipos con Android son equipos de hardware más o menos modernos y que están dentro del rango de precios que tú quieres invertir Alessandro Rec nos dice hola Frank el Moto G2 levantará Movistar Venezuela sí la respuesta es sí sin embargo me gusta mucho el Amazon Fire que está en 199 dólares y algo importante tiene conexión LTE para todas las operadoras venezolanas y bueno si bien no tiene Android sino una variante de Android que es el Fire Phone el Fire OS pues digamos que es una buena inversión sobre todo porque tiene 32 GB de memoria Neuyen Pacheco un abrazo siempre para Neuyen pendiente de nosotros dice habrá Spotify originalmente para Venezuela sería una luz en el horizonte desgraciadamente conversamos con Spotify esta semana y no por ahora no está previsto un Spotify para Venezuela por lo menos en los siguientes meses como siempre la interacción en arroba código abierto en arroba fmonro es importante para nutrir esta sección escríbanos sus dudas que con mucho gusto aquí se respondemos como siempre en código abierto estamos en lanzamiento de las cámaras de Xtreme de Ciregon este es el modelo 7100 que entre otras cosas tiene la capacidad de grabar video en ultra alta resolución de 4096 líneas entrevistamos a Pazam Yousef de Ciregon y nos dijo cosas como esta lanzamiento de la Ciregon Xtreme no es primera vez que estás en el programa pero hay algo que me llama la atención otra vez si le hago un cámara me recordabas algo que te pregunté hace 10 años que yo lo mismo no me acordaba ¿qué diferencia hay entre las Ávila y esta de Xtreme? bueno fue hace 10 años nosotros nos iniciamos en el sector de las cámaras que en ese entonces yo me acuerdo Frank tú me dijiste oye pero si ustedes van bien en la parte de portátiles y computadoras ¿para qué meterse en una cosa tan diferente? siempre existirán semilleros siempre existirán entradas en otros segmentos que después en un futuro podemos capitalizar y podemos sacarle provecho si bien el mercado de cámaras que nosotros estuvimos ofreciendo convencionales por casi 10 años tuvo su llegada a la población venezolana entendemos que ese mercado prácticamente desapareció porque fueron tomados por los celulares sin embargo quedó o que se ha abierto un sector nuevo que es el de las cámaras de acción cuyas características y especificaciones son totalmente diferentes a las que puedes tener en una cámara convencional o en el celular que está en los equipos actualmente las características que lo diferencian es obvia son cámaras robustas son cámaras que tienen unos sensores especiales para estabilización son cámaras que tienen un ángulo la especialidad del Siragon Extreme es que es la única que ofrece un ángulo de 180 grados totalmente nítida no es 130 grados donde los bordes están están un poco borrosos sino que 180 grados una patineta pasa por encima y la ves desde este punto hasta 180 grados totalmente completa y nítida hay una cosa tienes tres modelos entiendo 5100 6100 y 7100 básicamente ¿cuál es la diferencia entre ellos? el modelo 5000 es un modelo que viene con 16 megapíxeles y viene con una pantalla que no es táctil el modelo este este es 1080p Full HD el modelo 6000 viene con 12 megapíxeles y viene con una pantalla que es táctil y adicionalmente viene con baterías adicionales y toda una cantidad de accesorios el otro factor el 7100 viene con 4K de resolución igualmente con la pantalla táctil pero el factor diferenciador es que viene hasta con 4K de resolución ese es lo principal hay una cosa la ultra alta definición en nuestro mercado yo siento que todavía está muy verde porque de hecho son pocos los televisores que pueden reproducirlo ¿por qué la puesta ultra alta definición? es un mercado que tarde o temprano acuérdate de dónde viene la o sea cuando hablamos siempre cuando hablamos de Full HD y todo eso esa es la pregunta que siempre hacíamos están sacando de Full HD y entonces no hay como verlo ¿te acuerdas? 5 años y siempre ha sido la misma pregunta o la misma situación pero la diferencia aquí importante es que no estamos ofreciendo un medio donde se va a reproducir sino estamos ofreciendo la herramienta para producir estamos ofreciendo la herramienta para producir el video para producir el contenido esa es la gran diferencia y si nosotros podemos producir contenido a 4K prácticamente con conseguir ahora o más adelante o de aquí a 5 años o 10 años el televisor que lo pueda reproducir ya la producción está en 4K sembremos el 4K en producción ahora que tranquilamente lo vamos a poder disfrutar a medida que se masifique la tecnología 4K a nivel de medios pero si tú tienes televisores 4K y nunca has producido un video en 4K ¿de qué te sirve? muchas gracias pasan este mes será el lanzamiento de la red LTE de Movistar Venezuela sería la segunda red LTE en nuestro país la pionera es la de Digitel estuvimos conversando con Luis Bernardo Pérez vicepresidente de esta empresa y nos dijo cosas como esta Luis Bernardo Pérez 2015 por fin primera cosa en diciembre el gobierno en cadena nacional habló de por fin los permisos de 4G de tu competencia sin embargo William Castillo insiste que Digitel lo que tiene son una red LTE fantasma ¿qué opinas tú? bueno primero que nada gracias de verdad que bienvenido este 2015 y feliz año a ti y a todo tu equipo de trabajo que siempre a lo largo y ancho de Venezuela y a través del tiempo que has estado con nosotros has estado muy pendiente de lo que ha sucedido no solamente con Digitel sino con la industria que es una red Mickey Mouse o es una red de estos no es cierto si ponemos si vamos a la historia hace alrededor de unos 3 o 4 años cuando vino al mundo la tecnología de 4G hubo muchas bandas que el mercado empezó a explorar Europa que es si se quiere no es que es la cuna del mercado sino que Digitel por ser la última operadora que entró en el juego las bandas que estaban libres en ese momento eran las bandas europeas la banda de 900 MHz su crecimiento normal es obviamente hacia arriba que es la banda de 1800 te recuerdas que cuando éramos solamente GSM ya habíamos empezado a descargar muchos datos en la red de 1800 y sobre todo cuando hicimos el split de aquellos 12 MHz para llevar una parte a evolucionarla en los productos de tercera generación pues tuvimos que emigrar mucho tráfico GSM hacia la banda 1800 la sorpresa nuestra es que esto te lo hemos comentado no yo solamente sino te lo comento el señor Cineros y lo hemos hablado abiertamente en un viaje que hicimos a entrevistarnos en una reunión en Europa en Alemania específicamente quisimos entender cómo estaba ya que nuestra banda pertenece a las bandas que ellos asignan cómo iba a ser el desenvolvimiento o el crecimiento de las bandas que pudiera accesar Digitel en ese momento fue cuando escuchamos por primera vez que ya Vodafone Alemania para ser específico había lanzado su red de 4G en la banda 1800 él se voltea yo me volteo y digo yo bueno nos estaban por asignar una cantidad adicionales de MHz que habíamos pedido en ese momento y dijimos hacia dónde va el mundo y vinimos como dos visionarios o como dos personas que queríamos este negocio y dijimos nosotros tenemos ya que implementar en vez de seguir creciendo hacia arriba en la banda de tercera generación donde entendíamos que ya habían los problemas de congestión a nivel mundial de los problemas que había en la voz cuando la estación se llenaba todos los problemas que sufrimos que tú y tu equipo y todo el mundo fue testigo de lo que pasamos en esa tecnología fue cuando se definió invertir en la red de 4G en la banda de 1800 que es la banda 3 que hoy resulta que el más del 65% de las operadoras o de los despliegues que hay en el mundo son en la banda 3 en la banda 1800 lo cual quiere decir que hay más de 500 modelos de terminales asociados que ya hoy en día por default o sea por práctica traen para hacer productos LTE con LTE hay que poner hay que puntualizar eso en el caso de ustedes es más sencillo conseguir terminales fuera pero por la influencia norteamericana que tenemos obvio de mercado tenemos más facilidad de conseguir LTE en otras bandas ¿cómo están trabajando ustedes para resolver eso? si el mercado el mercado norteamericano tiene unas bandas totalmente diferentes pero no pueden hacerse terminales únicas exclusivamente al mercado norteamericano y hoy por default por ejemplo teléfonos como el Galaxy el iPhone todos estos teléfonos ya tienen el multibanda y usan una o dos bandas solamente en la frecuencia de LTE y la banda prioritaria que llevan es la banda 1800 y la banda 850 o sea que por ahí entonces vamos a tener más terminales por ahí deberíamos tener mucho más terminales porque obviamente van a ser más terminales asociados a la banda 3 que tenemos hoy en día muchas gracias Luis Bernardo Pérez ya sabemos esto es lo que esperamos ver más pronto que tarde en DIGITEL en 2015 sigan con código abierto y así terminamos esta tercera emisión de código abierto espero que les haya gustado desde aquí desde el parque extremo de Chacao además necesitamos como siempre para mantener esta interacción en el mundo 2.0 que ustedes nos escriban sus opiniones en arroba fmonroy arroba código abierto recuérdense suscribir a nuestro canal en youtube de visitar nuestra página www.codigoabierto.com.be y de escucharnos a través de la señal de Planeta 105.3 en Caracas de lunes a viernes a las 8 de la mañana 12 del mediodía y 7 de la noche hasta la próxima bienvenidos a código abierto hoy con un especial de LTE LONTER EVOLUTION o 4G ¿por qué? bueno como muchos de ustedes saben el día jueves ¿qué es aquí está? buenas tardes Fran aquí está es una aplicación móvil que nos facilita la experiencia de compra finalmente nos coloca la experiencia de compra y la experiencia de compra